El día de hoy 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 Pero de vez en cuando para destacar un poquito Y afianzarnos en aquello que queremos señalar Nos gusta ir a otro lugar Aquí hemos venido ya varias veces Porque es un lugar emblemático Y hoy, ayer fue el día De la mujer Trabajadora La mujer trabajadora Digo trabajadora porque hace dos siglos Las mujeres fabriles Tuvieron un acto de protesta Porque querían mejoras laborales Y querían mejoras de sueldo Y se amotinaron en su puesto de trabajo Y la policía no encontró otro modo de desalojar Esa gente Y murieron muchísimas mujeres Y desde entonces Eso fue en Nueva York Y ahí empezaron los movimientos feministas Por la igualdad de trato Por la igualdad junto con el balón Por la igualdad de salario Por la igualdad social Y desde ahí hasta nuestro día Es verdad que las mujeres Hemos conseguido mucho Desde hace bastante tiempo Pero también es verdad Que no se consigue nada Sino una lucha Todos sabemos Que los abiernos De signo que seas Lo que hacen siempre Imponer las leyes A base de que la gente lo pida Y que la gente salga a la calle Y pida y que lo indique Y pida y pida Entonces cuando las leyes Se marcan Y se votan Y son cuando son efectivas Y son cuando Redundan en el beneficio De la sociedad Todavía nos queda mucho Mucho por conseguir Todos lo sabéis La mujer tiene una brecha salarial Con el hombre todavía del 50% Todavía las mujeres Trabajan y llegan a casa Y tienen que encargarse De las labores del hogar El marido les ayuda Les ayuda No comparte el trabajo La labor esa Como debería de ser Mitad, mitad Simplemente les ayuda A la mujer a la última De estar muy agradecida Todo eso Tenemos que ir cambiando Lo vamos cambiando Poco a poco Pero yo creo que llegaremos Pero en fin También se habla De que la mujer Necesita estar protegida Porque somos unas Sobrecitas incapaces Acordaos que incluso A finales de la época De la época del Sanctismo Todavía la mujer Cuando se casaba Estaba tutelada Por el individuo Tenía que tener permiso Incluso para Comprar una lavadora Tenía algo Que no podía Ni podía haber Una cuenta bancaria Ni nada Era como si fuésemos Tontitas Y peladas Porque no éramos capaces Sin embargo Ahora todos sabemos Que las universidades Hay muchas más mujeres Que se licencian Que hombres Pero tristemente Todavía El pecho de cristal Lo tenemos Muy alto Ahí en los consejos De seguridad En los lugares Más importantes De la empresa Muchos más hombres Y mujeres Y está muy bien Todo esto Que está haciendo El gobierno La del guardia O sea Pero las leyes Que están poniendo En cuanto a la paridad Están muy bien Porque hace mucho tiempo Cuando salió La ley de paridad Que la puso Se decía Que las mujeres Tenían que demostrar Su capacidad intelectual Que no tenía Por qué haber Cuotas Sin embargo Lo que hemos visto siempre Es que las mujeres A pesar de saber De no ser tontas De saber hacerlo Todo tan bien Como los hombres Nunca se nos daban La oportunidad Pues hemos estado Siempre En una sociedad Decida por los hombres Las leyes Se las han hecho De hombres Con lo cual Nosotros hemos estado Siempre De hacer la reflexión Los tímidos El feminismo Y tenemos que acabar Así que vamos a dar ya Paso A recitar Vuelvo por favor A deciros Que propiéis ser breves Porque somos 21 Y a las 7 y media Se cierra esto Se cierra Con lo cual quiere decir Que a las 7 y 25 Como muy tarde Tenemos que tener En el plazo En el cojillo Cuando quiera este destino Y la verdad Gracias Pues buenas tardes Señoras y señores Queridos amigos Al igual que Isabel Oliver Quiero expresar Mi agradecimiento Al Consejo Valencia de Cultura Encarnado en esta Presión Por don Jesús Y sobre todo Muchísimas gracias A todos los que aquí estáis Una por arroparnos Y otra Sobre todo Y un aplauso también Por secundar Esa iniciativa Que supone El acto que hoy Lleva a cabo De la mano De Isabel Oliver Es decir En honor a la mujer Trabajadora o no Porque estaremos de acuerdo Que las mujeres Todas Son trabajadoras Porque si no trabajan En una fábrica O en un despacho Trabajan en casa De manera que todas Son trabajadoras Muchísimas gracias Por estar aquí Y de la mano Y a través de las órdenes De Isabel Oliver Nuestra rutilante Presidente Sobre todo por esto Pues vamos a dar comienzo A la lectura De los poemas Que para la profesión Habéis traído Todo de vosotros Y en primer lugar Le rodamos A una hermelinda Que rompa El hielo O que habla el fuego Y de su voz Escucharemos el primer poema Hermelita Por favor La ruta de una mujer Ordenando en la noche Ordenando el recebo De los prejuicios Cosechaba Cosechaba los esperpentos De la salvación Los peces De la luz de perfección Y observa con la mirada Y de su voz 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 Tal vez vea Mi navegante Luchando con las zozobras De su tormento Por allá del amor Y pueda Tomar su mano Por más camino Llamamos ahora Mariano Peña Bueno Una de las facetas Más importantes De la mujer Es el amor Como todos sabemos Entonces Este poema Es un poema de amor Es un poema No un canto de amor Sino un simple Un simple recuerdo Y dice así Del viejo parque En el rincón lejano Hecho para el amor Tío y discreto Aspiraba el secreto De la muda caricia De tu mano Todo callaba en torno Solamente En alas del ambiente Un perfume De rosas Ascendía Alrededor de tu alma Y de la mía Callaban músicas Pájaros Y fuente Y no fueron entonces Tus ojos Entornados De dicha Ni los rojos Claveles De tus labios En que abreva Mi inagotable sed Que se renueva En cada beso Tuyo No tus senos En flor No los hechizos De la rubia Cascada De tus rizos No tu porte Gentil De adolescente Ni el rosa Nazarado De tu frente La causa De aquel Éxtasis Profundo Fue tu silencio Sol Compañero De mi muda Tristeza Mensajero De una calma Jugada Fuera del mundo Yo te invité A callar Con la mirada Suplicante De amor Trémula Nada me respondiste Y con el santo miedo De romper el encanto Sobre tus labios Colocaste un dedo La noche vino Estrecho En su valla Una calma total Un gran reposo Cruzó por el recinto Misterioso Y no ha sido jamás Como aquel día Tan mía Tan intensamente mía Buenas tardes Poema de amor Victoria Juliosa Poema y cansa Con el informe Rectablo de belleza Y amor Del Museo de Estambul Tardivia Dos mil cuatrocientos sesenta y uno De cuatro mil Años de antigüedad Encontrada En mil novecientos sesenta y uno Poema de una doncella Enamorada A su rey Susi Novio de mi corazón Amado mío Tu encanto es dulce Dulce como la miel Querido Tú me has cautivado Libremente iré hasta ti Querido mío Quiero escapar contigo A la cama Novio mío Tú me has cautivado Te haré cosas deliciosas Novio mío En la alcoba Empapada de miel Gocemos de tu dulce encanto Novio mío Miel te llevaré Si me quieres Habla con mi madre Y a ti Me entregaré Habla con mi padre Y me entregará a ti Yo sé cómo darte placer Novio mío Duerme en mi casa Hasta el alba Alegrar el corazón Yo sé alegrar Tu corazón Querido mío Duerme en mi casa Hasta el alba Si me amas Aplausos 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 Rosa María El que doyos Por favor Buenas tardes Once mujeres Han muerto En el 2022 En el mes de diciembre El mes más juvento Desde que tenemos registro Diez Solamente En las fuentes Desde que llevamos Iniciado el año Se titula Condena de silencio La punzaba Encajó a la perfección La buscó Sin apenas aproximarse Se le escurrieron Las palabras Entre enigmáticas Gotas de fuerza Agarró el miedo Ya sin distancias Palpitó En la perdida Conciencia Gritos mudos Descuidados Se rompen En el letargo Del maltrato Continuado Advirtió Medida en su existencia Que convivía En el vacío Absoluto En sueños Suía A pedazos De una sin razón Traicionada A zarpazos La muerte Su único Sepulcro La vida Le doblía Retorcida Sin refugio Enquiebra Los vaivenes Lientes Entre su agotada Batería De rutinas Y ese amor En constante presencia Desnuda Desnuda de sus ropas Sin aroma Terminocía Junto a su no existencia Como oportunidad Para desligarse Una imagen indigna Ante los vivos Fue cerrando Los pensamientos Que le calaban Se abandonó A dejar de luchar Sin avisar El final Cerca de nadie Y antes de apagarse Las luces De la ambulancia A sumar A la calidez De pararse Algo más Gracias 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 Bueno pues Le damos ahora Al profesor Guillermo Don José Igual Gracias Señor presidente Señor secretario Muchísimas gracias Señor conseller No está Por lo cual Por lo cual Bien Esto no es Proactivamente Una poesía Es una Poesía novelada Y cuenta La historia De una mujer Quiero que mentalicen Un momento Y vean El entorno Donde voy a narrar Esta breve Historia Es una habitación Exactamente Es una cocina Y en la cocina Hay un fregadero Con un ventanal En él está La mujer Detrás de ella Hay una mesa De comedor A punto de servirse La comida Y hay un hombre En silencio Ausente Diáfano A cualquier sentimiento Que en este momento Se va a desarrollar En esta escena Que les voy a narrar Sería una mujer Entre cuarenta y setenta años Más o menos Su vida transcurre Entre la soledad Y pequeñas cosas Que casi Pretenden llenar Recuerdos De amor Del momento Encuentros Que no llegaron A tener consistencia En algo firme Pero que araron Su corazón Contilladas Y nuezas Producidas Por el amor Y de tantos Puntos de vista Tan coincidente De aquel Que enviamos Ahora Sus nuevas ideas E ilusiones Casi ya desaparecidas No coinciden En este presente Y se convierten En autoreproches Opacos Sin color Ni sentido De ¿Por qué no lo hice yo? ¿Por qué fui una cobarde? ¿Por qué no dije A todo lo? Ella ve en las meduras De su presente En oscuras soledades Tal vez Ser madre Fue una equivocación Con sentida Pero eso Ya pasó Su vientre Ya no da fruto Y todo su cuerpo Está ya vacío De caricias perdidas De los reventores De su alegría No sabe Que puede amar Con gran firmeza Si retornase Todo va a ser Como era antes Y vivir A que el tiempo pasado Dejo de tu y amor Pero los besos Que al cine Son vanos Y sin sabor a cariño Y mucho menos De pasión Ahora Se posarán ellos Solos en sus vejillas Como pago Alguna acción De compensación Y yo podría Pasarle todos ellos E ignorarlos Pues sus vejillas Y aline frente al fregadero Lleno de platos Por fregar Nota en el husbo Del ambiente El vivo sentimiento Que le encuentre Con aire Mudificador y fresco Seca sus manos En el delantal Con rapidez Y aferrándose Con las dos manos Al golpe de la pila Como garras De poderosa águila Quierve su talle Y pecho Al percibir Ese soplo fresco Y atranía Esa la ventana Que está frente a ella Con olor a limpio Nuevo Esperanzador Y aromático Que arrastran los tilos Ahí En ese momento Mientras la pausa De un instante Es suspendido Sueña despierta Por fin Creerlo y escuchar A través de la apertura Del ventanal El arrullo De su gentil voz Susurrándole Como antaño Y encordiéndola Con su nombre Con tal amor Tan imposible Se convierte en posible Como su propia vida es Está siempre saturada De recuerdos Y promesas No cumplidas De aquel hombre Que hace tiempo Que ella prometió No olvidar jamás Mientras viva Y tuvo que renunciar A ser restrada A volar Entre sus brazos Y perderse dentro de él Era tan joven Que jamás pensó En que la vida Le depararía después No sería un palacio De cristal Donde los trovadores Susurran su nombre Y el amor Se piltra Entre las ventanas No No Esta no sería su vida Todo lo contrario Fue una cárcel Una jaula de cristal Ausente de emociones Y donde su nombre Es arrodino Y le suena a ella A silencio Delante de ella Un espejismo Fumido entre el viento Su amante Su hombre ahora Diluido Que le anuncia El recuerdo De tantos sueños De amor Vividos y deseados Tiempo atrás De la vida Detrás de ella Su familia La soledad El desencanto La monotonía Lo repetido Lo lineal La ausencia De deseo La falta de amor La cobardía Al fin de un sueño Y preguntarse No sé por qué Se para Coge la cubertería Y el silencio Coloca simétricamente Los huecos De cubierto Junto a sus planos Con delicada compostura Quedando al sol Camilando Como los Como los colocó Armoniosamente Y sus labios Escozan Una sutil sonrisa Se ve oculta De satisfacción Él Impasible Y ausente De tal gesto Sigue limpiándose Huya tras huya Con un palillo Sobre el mantel Ella Recoge en silencio La subida Se da la vuelta Y se aleja En silencio Con una lágrima Columpiándose En el borde De sus ojos Y desgarrando Un grito Mudo Hacia su corazón Ven Ven a por mí Pues te quiero Y sé Por qué Te quiero Ahora sí Es el turno ahora De que se hace Era yo un adolescente Y tuve La oportunidad Y la suerte De conocer A una gran mujer En todos los sentidos Y le diqué un poema Tiene unos años Pero Está muy bien Y dices Solo es una mujer Que anda por su camino Que a su orilla Va dejando sueños Deseos y suspiros Sueños Sueños que llenan su alma Y por nadie conocidos Deseos que no se cumplen Estallan en mil pedazos Llenando todo su ser De impotencia Y de tristeza Pero no por eso Pero no por eso se resigna Que por mucho Que la vida La maltrate Ella no renuncia Al amor Al sentimiento A la ternura Ni a los sueños Y aunque la madurez La está alertando De que empieza A ser muy tarde Ella se niega Y no lo acepta Nunca es tarde Para darse Mientras late el corazón Nunca es tarde Para nada Y mucho menos Para el amor Porque amor Hay en las flores En los pájaros En el sol Y hasta en los pinos Necesitaremos a continuación A María Dolores González Buenas tardes El poema se titula Mujer solo son Soy el viento del otoño Y la lluvia en primavera Una traviesa niña Frágil como rayo de luna Una joven Que soñando se embeleza En mí la pena no cabe Desecho las amarguras Y por amor Me entrego Todo lo entrego A las olas de mi mar Soy el incendio Incendio fuego Soy un incendio fuego Que nadie puede apagar Soy como estatua De cielo En un altar El ángel Que de su caída Se erguió Y con el aroma De las rosas Al mar Se entrega Soy el lamento De un alma emocionada Soy el deseo De los hombres Un pensamiento Trastornado Con desmedida ilusión Soy el deseo Del amor No soy nada Y lo soy todo Mujer Solo soy Escucharemos ahora A Juan Pobriata Pero va a ponerle la voz Celestino Álvarez En tu voz Juan Pobriata El autor El futuro Es mujer El hombre Es pasado Hoy Sin embargo El presente Efímero Clama En ciertos días Utópicos Pues Solo serán mortales Los hombres Y las bestias La materia Eterna Aplausos La A Florencio Alexandre A quien Escucharemos A continuación Hola Muy buenas tardes Pues este Se lo dice A mi madre Día de la madre Se acerca Día de la madre El primer domingo De mayo Es el día de la madre Quiero describir a mi madre Y a todas las madres del mundo No solo en ese día Son todos los días del año Para decirle Madre Te quiero Este año no puedo darte un beso Cada vez que te veo Te digo que te quiero Te doy un beso Eso llega a una flor en mi corazón Me eleva el alma Me eleva el alma A sentirte cerca de mi Quiero recordarte Y decirte Hola Ahora Te quiero Minuto a minuto Decirte que te amo Segundo a segundo Decirte que te siento Madre Nos educas Para ser buenas personas Me educas Para ser humilde Me educas Para ser complaciente Quiero ser feliz Para que así Tú lo seas Siempre Madre Justa Así te llamas Justa En todos tus sentimientos Universo De tu corazón De humildad Sentir la vida Estando todos juntos En familia Tempranza De saber estar Y tu cariño A los que te rodean Amistad De tenerte como amiga Compañera Eficiente Y sobre todo Mi madre Siempre Siempre te querré De tu hijo Madre Justa Florencio Te regalo estas palabras De tu pequeño poeta Que quiere ser O lo intenta Un abrazo fuerte Mamá Justa Muchísimas gracias Escucharemos ahora Manuel Pedro Bueno pues voy a leer Un poema Titulado Deseos En el que aparece una mujer Por una mujer entreverada Casi se la tiene uno que imaginar Y Sirve como excusa Para decir otras cosas Bueno Deseos Uno está escrito En cuartetas Si queréis saber La estrofa Deseos Anoche en la lejanía Creí ver nuevos palacios De una mujer de armonía Entre atávicos espacios Era la flor imperfecta Del mundo que rige auroras Que anuncia las analectas Surgidas tras las deshoras Que ciñense las posiciones De una falacia romida De un deseo de ilusiones Glosando la flor perdida En desiertos frondispicios Está la luz de la vida Renombrando los servicios Sin malicia de venida Tras rendidos amarantos Se halla la faz olvidada Los designios de quebrantos De la ilusión conquistada Desechos insatisfechos Que recuerdan las heridas Y afluyen entre barbechos De talentosas partidas Allí se esconden perfectos Los sueños más auspiciados Los designios más provectos Los ancestros destacados El son tiene coyunturas Que devan el parvo ovillo Los resquicios de espesura Consecuencia en lo sencillo Se subvierte la premura Del resquemor contingente De un futuro en espesura Que abre su cálida fuente Y árde se con su figura En la estancia más frugente En el seno de la pura realidad Más complaciente Anoche lo concebía Soñé el destino vivido Los cielos de la armonía Y el deseo preferido Soñé que el mar de porfía Se cerraba inexistente Entre flores de alegría O de seno relupiente Y al fin el sol se convino Se fraguó la nueva fuente De una paz en el destino De una dicha omnipresente A José Quijarro Le rogamos ahora que suba Por favor Este informe lo titulé A ti mujer Hoy yo te rindo homenaje Mujer que eres madre E hijas Siempre Alegada al trabajo Y de ti Nace la vida Eres Como el metro en flor Igual que lluvia caída Y primavera temprana También la verla que brilla En aquel mar a su lado Con sus peces de colores Eres como el olivar Con cantos de los señores En sí Tú eres la pradera Donde duermen los amores Eres belleza fundida Igual musa de escultores Tú eres la copla en la noche Que va volando en silencio Y también como adivino Donde se planman los peces Como el águila dorada Que vuela hasta el artozado Elegante y perfilada Eres el árbol claro También monumento Monumento vivo Modelo de los pintores Lo mismo que la bandera Que al viento De sus colores Mujer Que adornas la casa Con cariño y con amor Vas queriendo a tu marido Y a tus hijos Con tesor Yo quiero rendir honor A la madre de mi alma Y a la mujer que me dio Tres rosas inmaculadas Son Del jardín del amor Que a mí Me realza El alma Es el turno ahora De Andy Cuidado Bueno, es este un poema De Rosalía de Castell Que es Del mar azul Las transparentes Olas Del mar azul Las transparentes olas Mientras blandas Mientras blandas Murmuran Sobre la arena Hasta mis pies rodando Tentadoras Me besan Y me buscan Inquietas De mi planta El borde Lanzarme Hay rosas Su nevada espuma Y pienso Y pienso que me llaman Que me atraen Hacia sus salas Húmedas Mas cuando Onciosa Quiero Seguirlas Por la líquida Llanura Se hunde Mi pie En la linfa Transparente Y ellas De mí Se burlan Y huyen Abandonándome En la playa A la terrena Inacabable lucha Como en las tristes Playas De la vida Me abandono Inconstante La fortuna Será a continuación A Eugenio Medier A quien podremos escuchar Por favor Buenas tardes En el cajón En un cajón positivo Se aplican Los consejos Por motivos Que mantienen Activos Sus haceres Guardando En un cajón Los positivos Disfrutan Los mujeres De placeres Y al irlas Requiriendo Sus quereres Conservan Realzadas Y su gloria La gloria Que se llevan Las mujeres Llenando De alegría Aquela historia Los recuerdos Los guardan En su memoria Atrapando Vestigios Imborrables Y celebran Con ellos Su victoria La victoria De tiempos Imparables Alabando Posiciones Amigables Que avanzan De una forma Trepidante Con el tiempo Se hacen Tan amables Que llegarán A ser acaricientes Las mujeres Que afana Meritorias Que siempre Se merecen Con arraigo Cambiando Sus sitios Por la gloria Y vienen Iniciando Nueva historia Llamamos Compromistas Seministas Y voy a adelantar A su tiempo Yo voy a leer Unos versos Que he hecho De su novela Una de las más famosas Los Pazos de Ulloa Los Pazos de Ulloa Versos Maquillaron los sueños Rostros varios Moral y religión Copan la escena Mundo rural En los Pazos Atruena Salticando Múltiples Vecindarios Rige El naturalismo E idearios Ruge El grito Ancestral Que te encadena Fútil Maraña Que no concatena Conductas Y valores Rutinarios Cesa La relación Libidinosa El marqués Con sus Sus lujurias Abandona Busca la paz En piel Y dulce esposa Y aunque la soledad No le presiona A su pima Aristócrata De esposa Más el trueque Bien poco Le ilusiona Como me queda Parte del tiempo Aprovecho Y hago El último De los sonetos El final De los Pazos Corrompido ambiente En un lugar En un rural Naturalismo Reina En los Pazos De Ulloa Abandono Desorden Política Y caciques Al más puro Realismo Habrá muertes E intrigas Que si todos Aborden Reniega La bazán El vulgar Determinismo Con relatos De violencia Y pasiones Que desborden Mas los pagos Tendrán Que ocultar Su feminismo Su peditada Al hombre A su mando A su orden Contra vez Se repite La historia Don Julián Entra de nuevo En la trama Retorna A los Pazos Falto de fe Y convicción Harto de dar Randazos Anucha En su tumba Visita El capellán Se reencuentra Copelucho Y su hermanastra Y con la bella Sabel Ahora Madre Y madrastra Gracias Gracias ¿Quién está María Boigas? Aquí nos escucharemos A continuación Por favor María Buenas tardes La mujer Mujer Que llevamos En nuestras raíces El culto Por la lucha De nuestra igualdad Y que habiendo Conseguido mucho Nos falta mucho Por andar Hemos de seguir Siendo portadoras De vida Sin ser sumisas Abnegadas O complacientes Felices Luchemos Por nuestros derechos Sin pisar A nuestro semejante Que tenemos El poder De dar vida De demostrar amor Y con nuestra Inteligencia Y dulzura Nos hacemos amar Contamos con Con padres Hermanos Hijos O esposos Hombres maravillosos Hombres maravillosos Que nos apoyan Nos ayudan En nuestra misión Pues la idea No es hacer la guerra Sino irnos apoyando Comprendiendo Aceptando con amor Aceptando con amor Conviviendo en esta misión Para lograr Una mejor sociedad Tenemos que aceptar Que mujeres y hombres No somos iguales Y sin buscar justificación Debemos de ser justas Comprender que ellos Fueron criados De otra manera Nunca se les permitió Desahogar Sus sentimientos Ni llorar Porque los hombres No lloran Muchos de ellos No conocieron Ni el amor maternal Siendo niños Porque debían Formarse como hombres Tenemos en común Sueños e ilusiones Compartimos dificultades Trabajo Y nos necesitamos Mutuamente Nosotras tenemos La facultad De dar aliento Alegría Y con amor Haremos mejores hombres Y mujeres Para el futuro Empezaremos Desde niños Educando Y les enseñaremos El respeto La fortaleza Y los valores Amándonos por igual Sin ninguna distensión De género Solamente así Lograremos La paz Entre nosotros Pues también Hay que recordar Que muchos hombres Hacen el mismo papel De las mujeres Por lo que hoy Nos haremos Un objetivo en común Lograr que un día No muy lejano Celebremos este día Amándonos por igual Sin rencores Sin resentimientos Sin resentimientos A veces A veces A veces La vida que tengo Que tengo en corazón Entre gotas pequeñas De dulce rocío Viajamos En el mismo viaje Que pintan Nuestros destinos Para robar De la alma Una sonrisa Que en el silencio Nos ha unido Renacemos De cada beso De espuma Que se levantan De lo que vivimos Para forjar De juego Nuestras miradas Sobre el caudal De un mismo cariño Te entrego Todo de mi Solo un verso Rendido En cada gota De mi sangre Y en cada te quiero Que tú has vencido A veces Nos faltan emociones En las pinturas Que hemos tenido Deshojando en sueños Palabras Que bebemos De nuestros destinos Dentro de nuestras acuarelas Existe una Que desborda Nuestros caminos Pintando En nuestras sonrisas Amaneceres Que dan luz A lo que nosotros sentimos Muchas gracias Muchas gracias Yo Creo absolutamente En la igualdad Entre el hombre y la mujer De hecho Le voy a desear Lo que deseo A todos los hombres Que es que les toque La lotería Que van a andar Tomás por santo Y luego pues Este poema Es acerca de El grito de mujer Ya sabéis Que la fiesta del grito Es una fiesta mexicana Que lo que hace Es que Remora Cuando Para independizarse Creo que De los franceses Pues empezaron A gritar Todos en la calle Entonces esto Lo han cogido El grito de mujer Para Revolver Creo que era De los franceses Porque hay mucha cultura Francesa en México De hecho Es De los maquillacci Viene del maquillacci Que es el matrimonio La boda Y es el grupo Que tocaba Hecho para tocar En las botas Bueno Aquí lo que sucede Es que juego un poco Una autografía Porque no se escribió Lo mismo Que cayó De callar Que el cayó De caer Y entonces claro Aquí hay Estoy muy contento Porque casi no se entiende Con lo cual Quiere decir Que es muy bueno Es decir Grito de mujer Bajo el árbol Cayó la semilla Que no cayó En el silencio Ni cayó En la sombra Cayó En la palabra Levantándose En la aurora Pintó el rojo De la sangre Y el destino Y la flor Bajo la esencia Del tiempo Sepultaron En la entraña El volcán Y la fuerza Y ladró La voz De la bestia Y lloró Cascadas de viento Y parió Huesos Y carne Y en la fiesta Del grito Dibujando velas De libertad Sobre mares De vértigos Esclavos Renace la semilla Que cayó Bajo el árbol Y no cayó ¿Hay alguien De los que se habían apuntado Para leer Que no les era muy llamador? ¿No es nadie? Bueno, pues como Vamos bien de tiempo Nos ha sugerido El secretario Que lea La carta La segunda parte De Comienzo En mi vocación De antes Y la voy a leer Vamos bien de tiempo Carta a la mujer maltratada A ti A ti mujer Africana Oriental Occidental A ti que pusiste Tus sueños De felicidad En unas manos Que te acariciaran Y dibujaron Moratones En tu cuerpo A ti Que creíste Que la realidad Era posible Y sigues caminando Dos pasos Detrás de él Andulando tu ser Con su alargada sombra A ti Que fuiste cambiada Por dinero O por camellos A ti Que buscas escapar De tu condición De suicida Y recibes la muerte Como escarmiento A tu insolencia A ti Que ya no puedes oírme Porque encuentras La paz Que jamás tuviste Bajo un vestido de tierra Rotefacto A ti Mujer maltratada Te quiero preguntar ¿Por qué de repente Decidiste decirle basta Cuando volví a borracho Trasgastarse La mitad del sueldo El día de paga? Si tú ya estabas Acostumbrada A salir A echar unas horas Como asistenta doméstica Para llegar A fin de mes ¿Por qué te negaste A satisfacerle sexualmente Soportando su olor A sudor Y pestilente aliento? Si ya era la enésima vez Que pasaba Y sabías que después Quedaría dormido Y al otro día Sería El hombre Normal De siempre ¿Por qué Cuando supiste Que frecuentaba Otras mujeres No cerraste los ojos Y continuaste Siendo la esposa Subisa Y consentidora? Si al fin y al cabo Tú eras la legítima ¿Por qué no permitiste Que pegara a tus hijos? Si sabes que cuando niña A ti te han pegado Como una forma recomendada De educación ¿Por qué pensaste Que quizá la felicidad Existía Y buscarte el refugio En otros brazos? Si tú le perteneces De por vida Por derecho De matrimonio ¿Por qué poco a poco Fuiste increpándole Su conducta desordenada Hasta desatar Su ira Y provocar Las magulladuras Con que su puño Te atuvió tu cuerpo? ¿Es que no has aprendido Nada de tus ancestros? ¿Tú mujer? ¿Acaso no sabes Que en muchos países No tienes derecho A ser tratada Como adulta? ¿Y que has de estar De por vida Tutelada Por tu padre Primero Y después Por tu marido? ¿Que a pesar De haber sido Ratificado Por tu país La convención Sobre la eliminación De todas las formas De discriminación A la mujer Aprobada desde hace años Por la ONU ¿Todavía se niega A positivizarla? Es decir ¿A darle trámite legal Que culmine Entre efectivo Amparo Por parte De la justicia? ¿No sabes Que hay libros Que indican Como pegarte Sin dejarte marcas? ¿Acaso que en España No estuvieron Tu madre Y tu abuela Educadas En la doctrina Emperante Del nacional Catolicismo Que exigía La devoción Al hombre Como medida Educacional De la futura esposa? ¿No sabes Que has nacido Para ser barro En sus manos? Él tiene La potestad De moderarte Él La persona Incapaz De madurar Y responder Democráticamente Ante una situación De igualdad Contigo No puede aceptar Que tú tienes razón Cuando reclamas Tu espacio Le resulta Muy cómoda La intimidad Del hogar Para perpetrar Impunemente El alevoso Delito Del maltrato No has aguantado Más Le has gritado Y hoy Estás muerta Has querido Poner fin A tu desesperante Tu situación Y hoy Estás muerta Has querido Echarle fuera De tu vida Y hoy Estás muerta Has querido Recoblar Tu dignidad Y hoy Estás muerta A pesar De que en muchos Países Tienes reconocida La igualdad Con él Hoy Estás muerta Ya que tú No puedes Hacerlo Deseo Con esta carta Recoger Tu angustosa Voz De mujer maltratada Y ofrecerte Así el homenaje Que tu sangre Merece Para que simbólicamente Ganes la batalla A tu asesino Y seas restituida Ante él En los derechos De dignidad E igualdad Que jamás Te reconoció Porque solo tú sabes Lo importante Que fue tu lucha íntima Por demostrar De ti misma Que no eras Una dignidad Que tenías dignidad Que el equivocado Era él Por sustituir El diálogo Por la violencia Mujer maltratada No queremos Seguir siendo La voz Cuando estés muerta Ayúdate A no morir La sociedad Está contigo Basta ya Gracias Bien pues ya En el final Del recorrido De este recital Y debidamente criminalizados Los hombres Algunos de ellos Tendremos oportunidad De escuchar A Isabel Oliver En su composición Y a sus famas ayudantes El sal de pétalos amargos Está escrito En el de casinos Tus nombres de mujer Quedan sembrados En el estéril campo De la lágrima La muerte te ha mirado Y a tono de magnánima Ha cerrado tus ojos Hoy la vida Te ha dado su ultimátum Por querer abrazarte A la esperanza Por decir Basta ya A la amenaza Al insulto Y al fundo levantado Hoy se hace más anónimo Tu nombre Eres número En un telediario Mariposa Cruelmente Traspasada Sujeta La lentez Del siempre Renada Su sombra De gigante Que ha vencido Y tu lida De sueño Se desanta Bajo la trinta Vida de un cielo Donde morran Las diosas Terrocadas ¿Cuáles fueron Fin reconocida? Por los derechos Que a todos Hermana Cogeré tu bandera No has caído Compañera Compañera del alma Muchas gracias 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 Aplausos 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 Aplausos